Buenas cabros, ¿cómo estamos? Ya acá estamos con el DILAN, ya acá estamos con el combinado del Diego Y listo, espérate, si es un combinado, es un combinado Porque hay dos, no, espérate, oye el DILAN se multiplicó Hay dos DILAN, güey, hay dos DILAN en la puerta Encima el güey se teñe... Es como la versión del futuro del DILAN, güey, porque como su cuerpo uno puede aguantar Y el güey se... Spoiler, 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 el DILAN en el 2020 se va a teñir rubio De hecho, no, el otro año, güey Y se va a cortar el pelo DILAN, cuéntanos cómo llegaste a esa puerta ¿Qué te pasó, güey? Se va a volver famoso y se va a llamar Black Jack Jr. Tuve un tumor cerebral y tuvieron que amputarme todo el cuerpo Chucha Sí, güey, y ahora me convertí en una rueda en un dron Chucha Pero si, güey, no vi la rueda que está dentro en mi cuerpo Ah, por cierto, me pidieron un saludo ¿A quién le agradece? Antes de agradecer, antes de hablar de cosas bonitas, güey, me pidieron un saludo así pero muy cuático Quiero saludar yo a Matías de Chiverrea González, güey, que me dijo que puta le dieran pride, que le dieran fuerza Porque el güey en este mismo momento está en el hospital de La Pintana sufriendo de cáncer al ano Así que espero que se pueda recuperar ¡Jajaja! ¡Qué huevo! ¡Yo no sé qué en serio, güey! Bueno, y les doy los anuncios Oye, ¿de qué se ríe? ¿sí en serio? ¡Hueo, mi nuevo cuerpo! Chicos, analizamos, si es que el canal les gusta, los invitamos a suscribirse Y también les invitamos a participar por la nueva promo Me acabo de morir Se ganan un joystick de PlayStation 3 Que, por cierto, me robé por ahí Esa es la promo Se ganan un joystick de PlayStation 3 Nuevo inalámbrico y 10 lucas Las cosas que se perdieron en el evento ¡Jajaja! Me ha abonado, güey Si mandan un mensaje Aquí al 7777 Diciendo ¿Quién es más puta? ¿La gallina o tu mamá? Alternativa A, alternativa B Usted vota al 7777 Aquí abajo Así que le agradecemos mucho Le manden el mensaje Tú, como cualquiera, tienes la oportunidad de ganar aquí Y les agradecemos nuevamente Bienvenidos al show Estamos aquí Caballero, ¿qué tiene acá, no? ¿Qué tiene? Es mi negocio de sandía ¿Por qué se ha peinado con jelta sensual? O sea, usted vende con ropa así terrible o normal Por supuesto Como ya no hay muchas casas Por lo que necesito defender Así que me quedé sin pega Así que estoy haciendo platina ¿Quieren comprar acá parece? Parece que acá quieren comprar Estoy en la fila, estoy en la fila Pero a ver si yo estoy primero Yo estoy primero Se echaron la merca Oye, ¿qué pasa? Que yo vengo a romper Que vaya parche Que vengo a romper Se metió un colombiano Se metió un colombiano Se metió un colombiano Cierra las puertas Bueno, escóndale el pollo frito Se metió un negro Se metió un negro Al menos tengo el regalo por ustedes Ah, qué bonito No, me lo robó el negro Mira, me lo roba el negro Quítaselo Mira, se lo está Se lo está robando el negro Se lo está robando Mira, mira Me lo quitó Me lo quitó Te voy a vender panchito Colombiano Por ahí Riquísimo Tiene el quesito Mira, mira Qué hueá Qué hueá ese rapero Me sirve un té chino con maíz Me sirve un té chino con maíz Y hueá que se va a trabajar Y le pega una patada ¿Por qué está mirando mal? Está bailando cumbia Va a ser té buu Perro conche tu madre Hasta ahora le voy a tirar el saborizante especial Aquí tiene señor Y el vaso Y el vaso con té Y ahí le voy a tirar la p... Le tiro un error Le tiro un error Muchas gracias Verdad que acá se paga con errores Muchas gracias Uy, salió a la mierda No levanta con eso cabrera Y chucha se le cambió el acento Noo Conche eso merece bolsa Aaaaaa Ay ya Oye como que se pego al Super ¡A la BACMAR! 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 Pero... Pero Diego ¿Qué hueá? Se acaba de morir en él Mira atrás weón ¿Quién es ese? Miren atrás Miren atrás ¿Quién es ese? Dylan... Dylan... Dylan no ha querido asustarte pero... No... No puede ser Facebook... Facebook... No quiere matar... ¡Estoy volando! Facebook... Oye nadie me quiere comprar nada weón Una buena sandía Una sandía normal weón No la he sin ninguna weón Caballero sabe que me robaron el almuerzo ¿Me puede dar otro? Caballero... Caballero se pasó... Se pasó de verdad No me acuerdo de esta weón Oye usted qué quiere Caballero no se la da a creer Te escuchen Caballero... No se la da a creer Pero me hubieron a robar la comiña ¿Me puede dar la vida? No la vi No... Se viene Se viene Te levanto weón Te levanto weón ¡Terremoto! ¡Corre! 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 Pasó, pasó, pasó ¡Pasó! 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 Se acabó Oye hace clean up Por las chuchas hace clean up No 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 Es que pasa, nos comunican por acá que tuvimos un temblor grado 5,7 en la escala de Richter Así que no pasó nada lamentablemente, tuvimos una noticia Avisamos acá, tuvimos una noticia que se murió la vieja de la vieja, le cayó una muralla encima por el temblor 5,7 Uy, se voló el almuerzo Uy, ya, concha y tu madre, sale de acá No, no, párenle ese, párenle ese, no, 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 este buen día dejó la cagada Se viene, se viene la réplica, la réplica Vamos a morir No Nos informan que la réplica fue como de 6,1 wean Casi yendo para terremoto, faltó un poquito más Buena, me gustaría que me sirviera su mejor sandía que tenga Pero primero voy a hacer un cleanup, tengo la cagaca Todo, todo por un buen, todo por una buena sandía Oye, Dylan, ponte choche, ponte de nombre choche que según tiene pinta de llamarse choche Como en el toco, ¿no? ¡Pero pon la concha de tu baño! ¡Deja de destruir las weas! ¡Hijo de puta! Estaba cagado de hambre. Bienvenidos a Radio Carolina. La música que está escuchando ahora, si es que yo fuera una puta cueva. Interpretada por los Portal Cores. Espero les guste. ¡Nos vemos! ¡Goloma de mierda! Vamos a ir a ver... ¿Dónde está inflado? Vas a toda la munea que te cae con un chico mal. ¡Oye! Vas a toda la munea y a tu rejuleado. ¡Nico mira el charger! ¡No vos la mato! ¡Chau! 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 ¡Sali volando por la ventana! ¡Chau! ¡Qué hermoso! ¿Por qué se cambio el respawn para acá? ¡Qué chiquita! ¿Por qué se cambio el respawn para acá? ¡Chau! ¡Chau! ¡Sillones para colocarlo! ¡Limpio! ¡Yo tengo listo para colocar los sillones! ¡PUSH! ¡No se maltrime! ¡No! ¡No se fue! ¡Están limpia yo! ¡Nooo! ¡No se fue! ¡Se murió! ¡Qué guau! Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, la tesar bomba, güey. Voy de arriba. Vio, vio. ¿Qué? Está reviviendo. Está poniendo. ¿Qué? No, no, se está aquí un lado. Ah, conchetumare. ¿Qué puede? Lo voy a cancelir. No, no, no. Tira un. ¿Cómo no está ahí? No, 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 no. Yo quería poner una bomba. Aaaaaaah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, hable. Estoy llamando. Estoy llamando. Estoy llamando. Ya tiene micromonedas. ¡Cucha! ¡Tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mamá del Dievo! ¡Suscríbete al canal!